Queremos pedirles disculpas a todos esos gurús, expertos, que han sufrido con esa mano en alto, aparentemente inofensiva, pero que atrás oculta esa pregunta profunda, ese hack inteligente, que activa transpiraciones y los obliga a responder con otra pregunta. Perdón, ¿dónde estudiaste? UPB, Universidad Privada Boliviana, mejor rankeada internacionalmente. UPB, subí la vara. UPB, Universidad Privada Boliviana, mejor rankeada internacionalmente.